En el centro de la residencia de personas mayores de Linares, lo que aquí en Linares conocemos como el geriátrico, la llamamos así desde hace tanto tiempo, es el centro más grande, el centro más importante que tenemos en Andalucía por número de plazas. Son 264 las plazas que tenemos aquí, como saben un centro totalmente público, un centro de la Junta de Andalucía. Y hoy veníamos a conocer las obras que se van a llevar a cabo para mejorar el centro. Hay varios objetivos, en primer lugar es mejorar la cimentación, ya se hizo una actuación, pero hay que complementarlo porque como sabéis este espacio se trata de arcillas expansivas, toda la zona está de la loma y los suelos suelen tener corrimientos, pues calzar el edificio y hacer un refuerzo en la cimentación. Pero además vamos a hacer también una actuación muy completa que tiene que ver con cambiar los revestimientos, mejorar la climatización, todo el sistema eléctrico, cambiar suelos, paredes, puertas, es decir, una actuación integral en el edificio que como objetivo único y final, tiene la mejora de la calidad de vida, tanto de las personas que tienen su residencia aquí y que viven aquí, como de los profesionales que trabajan y sobre todo también mejorar la seguridad. En el caso, por ejemplo, de personas con una movilidad reducida, es muy importante que los sistemas de salida en caso de emergencia o de un sistema de incendios, de protección contra incendios, pues sean, estén preparados para eso, para personas que tienen una menor movilidad y una menor capacidad de evacuar. Por tanto, pues yo creo que en el objetivo que trabajamos en esta ciudad, por la dependencia, hay que tener en cuenta que en Linares son en total más de 3.000 personas las que se benefician de la dependencia, que son 4.000 prestaciones, porque algunas personas tienen derecho a más de una prestación en función de sus necesidades, que además aquí se da empleo a mucha gente, solo en este centro trabajan 300 personas, si lo unimos con el centro que tenemos justo aquí al lado, Zaitún, son 400 las personas que trabajan en este centro y que en total la inversión que tenemos en la ciudad de Linares son 27 millones de euros, sumando la aportación que se hace a este centro, la que se hace a Zaitún, más todas las prestaciones que hay, más todas las plazas que tenemos concertadas en los distintos centros que hay, públicos y privados, pero que al fin y al cabo están concertados con la Junta de Andalucía, como digo, una inversión en torno a 27 millones de euros cada año para la dependencia en esta ciudad.